Amarte es un placer Y bueno, quisiera deciros que estoy como... No está preparado ni mucho menos, lo aseguro Pero de este disco yo he intervenido mucho Luis Miguel es mi amigo mío Y creo que se merece este premio Y canciones de este disco como Amar es un placer Y como O tú es ninguna La SITE para él Y bueno, pues lo único que os puedo decir es una cosa Gracias Luis Miguel No estás aquí, algún día te lo entregaré Y amaros es un placer Amigo, una vez más Es para mí un placer recibirlo aquí en Brasil Donde estoy de gira Los recuerdos son inolvidables De la gira en España A todos y cada uno de ustedes Que me entregan este premio Pues es un reconocimiento para este último O más reciente disco Y es un aliciente muy grande para mí Muchísimas gracias Y espero estar muy pronto con ustedes Gracias Gracias